Hola, muy buenos días. La Concejalía de Juventud va a realizar en colaboración con la Diputación Provincial de Alicante el curso de Community Manager, destinado a todos los jóvenes de Novelda y Comarca. Este curso es gratuito y se impartirá en el Casal de la Juventud del 3 al 7 de octubre, en horario de 17 a 31 horas. En este curso queremos dar a conocer las posibilidades y oportunidades de esta profesión, que consiste en gestionar las relaciones en una entidad con sus posibles usuarios y clientes, a través de las redes sociales. Invitamos a todos los jóvenes del municipio a participar en este curso y a aprovechar esta oportunidad de formación. Como ha dicho Dordi, este curso lo hemos gestionado con la Diputación de Alicante, el área de juventud, y queremos ofrecer un curso de formación para que los jóvenes puedan adquirir conocimiento sobre esta profesión que tiene demanda y hemos pensado que podría ser muy interesante. Esta profesión es la persona de la empresa o de la entidad que se relaciona con los medios de comunicación social y con las redes sociales, un poco la persona que contesta a los correos y que se relaciona con los medios sociales. Entonces, lo que queremos es que los jóvenes tengan la oportunidad de tener un curso de formación. Pueden apuntarse en el casal de la juventud, a partir de que estamos dando la rueda de prensa. El horario que tenemos es de 10 a 2 de la mañana y de 5 a 10 de la noche. Y bueno, como ha dicho Jordi, del 3 al 7 se impartirá el curso en el horario de 17 a 21 horas. Nada más animar a los chicos y chicas que se apunten. Y como ha dicho, que aprovechen la oportunidad de formación que, como es gratuito, de esto a veces no se tienen muchos. Así que, ánimo y a ver si os apuntáis.